Hola, ¿cómo vamos? Habíamos quedado esta semana a hablar de micrófonos. Estoy un poquito resfriado, ya me estoy curando, ya han pasado los días. Y bueno, vamos a presentarles tres micrófonos, ya saben, al grano. Uno que es direccional, algo conocieron ustedes en la versión de ayer, bueno, de la versión de muchos capítulos atrás. Tenemos aquí también un condensador y tenemos en nuestras manos el micrófono que están escuchando ahora, que es un cardioide. Que es el clásico micrófono de mano, que evita un poco de ruido de lo que tenemos en el entorno y muchos más. Antes de pensar de qué micrófono es mejor o peor, hay que preguntarse qué micrófono me conviene, dónde estoy. Recuerden que habíamos hablado un poquito de la acústica. Si yo tengo un espacio así como está este de aquí, posiblemente un condensador me va a ir bien. Pero, de seguro a quien no escuchan mucho, rogaría que escuchen esta parte con auriculares, para que puedan saber lo que estamos hablando. O si tienen monitores más grandes, pues chévere que puedan escuchar de esa forma. Entonces, ¿qué sucedería al momento que yo utilice un micrófono como este acá? Pues va muy bien. Pero, cuando yo utilice un condensador, ¿qué va a suceder? Ahorita pasó una moto. Esa moto se va a meter en el micrófono. Bueno, sí. Bueno, entonces, vamos a ir sacándolos de duda y si algo me hace falta en la parte de abajo, me van haciendo el feedback, algo que me haga falta responderles o, a su vez, de algo que me olvide y ustedes quieren aportar, pues chéverísimo. Entonces, este micrófono es menos sensible, cápsula más pequeña, por tal motivo necesita el locutor, o la voz, o el sonido, estar más cerca de la cápsula. Entonces, de esta forma, este micrófono, digamos que sonaría mejor si el locutor está más cerca. ¿Sí? Dado de que es un micrófono poco sensible, o, sí, poco sensible, entonces, tengo que acercarme. Por tal motivo, cuando me acerco, si no manejo muy bien el popeo, pues se va a sentir el popeo. ¿Ya? Una. Dos. Yo diría que baja un poquito, recuerden que hemos estado hablando del rango dinámico, entonces, no captas ciertas frecuencias de tu voz, ¿cómo lo captaría un micrófono condensador de aquellos? Entonces, los micrófonos que ven aquí, bueno, estos están por 100 dólares cada uno, ¿verdad? El micrófono que está acá está por 300 dólares, pero hay condiciones y condiciones. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Es el micrófono de condensadores más sensible que el de acá? ¿Sí? ¿Será mejor por aquello? Ya les dije, depende, ¿no? En torno. Entonces, este micrófono, si estamos en un ambiente con mucho ruido, nos serviría para poder hacer nuestros podcasts, para hacer nuestra voz para la radio, etc, etc, etc. Lo único malo es de que no capta, recuerden, toda la señal de nuestra voz no la registra y por tal motivo, pues, sí tiene frecuencias que se pierden en la voz. Pero si ya eres un locutor destacado, que ya tiene su estilo, voz marcada, entre otras más, pues, eso en realidad no debería de preocuparte. Sobre todo si lo vas a utilizar para locución en vivo, un podcast o algo así. Pero si ya eres una voz institucional o voz de una marca comercial, pues, yo te diría mejor el condensador, aunque tienes que arreglar el entorno. Este micrófono, la ventaja, menos sensible, sí, más baratos, digamos, y también no necesita alimentación, energía para funcionar. Ahora, estamos grabando con la Presonus 1810 y nos toca el momento de activar el Phantom para poder conectar el micrófono condensador. Así que, vamos a quitarlo. Vieron, 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 vieron. Ya, ahora, me toca bajar el volumen del volumen de la entrada. Tenía al 100%, lo tengo ahora, bueno, un 99%. Ahora, como ya cambié de micrófono, recordando de que este es más sensible, por tal motivo me tocó bajar el audio. Estamos ahí, vamos. Tenemos tres cuartos de volumen ahí. Tres cuartos de volumen. Estamos a cuatro dedos de distancia del micrófono y de esta forma se escucharía este micrófono. Si nos quedamos en silencio, ¿qué se escucharía de fondo? Vamos a echarle oído. Recordando que este micrófono capta más por esta parte y por la parte de atrás va a repeler un poco el sonido. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el ventilador de la luz está sonando, pero si yo tuviera el micrófono hacia acá, captaría más ese audio, mientras, si yo lo pongo de espalda hacia ese sonido, captaría menos. Ahí viene una moto. Ya. Entonces, ¿qué sucedería? Si a mi espalda hay una vía súper congestionada de tráfico, 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 no me convendría ponerme así. Me convendría poner el micrófono hacia la espalda de esa vía. Bueno, aquí más o menos van apreciando. Ya hay otras frecuencias que se van escuchando. Hay algo de procesado en todo lo que estamos haciendo. Hay deterioro en el demostrar el video a través de Facebook, a través de YouTube, como lo están viendo ahora. Entonces, sí hay un deterioro de audio que no lo escuchan al 100%. Pero, para la idea, pues ahí estamos. Micrófono más sensible. La acústica hay que mejorarla. Esto de aquí adentro está un poquillo mejorado la acústica, pero si estuviese en la sala de allá afuera, en la sala de un cuarto, de seguro se va a escuchar terrible. Ahora estoy encendiendo el aire acondicionado. Va a comenzar a sonar el mmmm y los soniditos y todo ese tema. Y ahí ya se convertiría en un problema si es que quiero una voz limpia. ¿Sí? Recordando que si eres locutor comercial o voz institucional o voz de una marca X, ellos quieren que tu voz vaya lo más limpia posible. Por tal motivo, que vaya con ruidos de fondo no es permitido. Bueno, vámonos con el siguiente micrófono. Este micrófono también es condensador y necesita amplificación. En tal razón, el Samsung, que era condensador, le activa el phantom, la energía de 48 voltios y en temas de sensibilidad, como notan, no tengo que bajar volumen porque más o menos se encuentran equilibrados bajo esa sensibilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya habíamos dicho en su momento que estos micrófonos captan de una forma más o menos así, repelen un poco hacia atrás, mientras que los micrófonos de acá tenemos un poco más de captación en la parte de arriba y lo mejor posible tendría que el locutor estar pegado aquí arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el de acá? Este es un micrófono de caña. ¿Saben qué le conocen? Oye, no me pees con el boom, ¿te acuerdas? Entonces, este micrófono es más direccional. Este no es tan cerrado. Este, si no me equivoco, tiene una cosa así como de un 70%, si no me equivoco, de cobertura. Más o menos así capta este audio. Ahora, como ven, yo me alejo hacia un costado, deja de captar mi voz, pero si yo lo viro directamente hacia mi voz, hacia el sonido, captará mejor. Tal vez me convenga uno de estos direccionales. Entonces, de estos micrófonos, este costó 350, en marca Shure, hay micrófonos muchos más caros y que están mucho más dedicados al tema de grabación de voz. Hay, por ejemplo, Sennheiser, que es un poco más largo que este y sí capta ciertas frecuencias de la voz y también es direccional. Entonces, de esa forma, yo repelo un poco el sonido que está en el entorno y se vuelve un poquito más presente hacia mi voz. Pero, como notan, este micrófono ahora carece un poquito de cuerpo, ¿sí? Porque si bien es más caro que el de allá, cuesta 350, me compro tres de los de acá con este, pero este micrófono está dedicado a captar audios más de lejos, a un boom, a la cámara que están grabando ahora. Entonces, digamos que no sería el ideal para poder grabar mi voz. ¿Que sí lo puedo hacer? Correcto, lo puedo hacer. Pero, si hablamos de una locución de lo que ya hemos hablado, no sería el micrófono más efectivo como para poderlo utilizar. Bueno, en términos generales, me dirías tú, ¿qué micrófono entonces compro para grabar mi voz? Micrófono A, y ahí hay un tercer micrófono, bueno, un cuarto micrófono que sería el micrófono aquí. Este es un micrófono USB, ¿sí? Hay más caros, más baratos, sonido mejor, sonido peor, tal cual. Si tú pagas 10 dólares, recibirás 10 dólares de sonido. Entonces, si tú estás empezando, yo te recomendaría compra un micrófono USB. Este que está aquí es el Fifine, 5, 6, 7, 8 o 6, 7, 8. Bueno, ahí tengo un revisado en mi canal de YouTube. Entonces, ¿qué sucede con el Fifine? ¿O qué sucede con un micrófono condensador de USB que ya me ahorro la interfaz de audio y tengo una buena calidad de audio? Ahora, fíjate bien que sucede lo mismo. Micrófono condensador, el espacio donde estoy, se va a meter mucho ruido, entre otras situaciones, que eso ya lo tienes claro, ¿verdad? Este que está aquí necesita una interfaz para funcional al igual que este, al igual que este. Entonces, cuando compres un micrófono de este, no solamente tienes micrófono, porque no solo lo vas a conectar a la placa base de tu computadora, porque si este micrófono, digamos que te costó 500 dólares, vamos a ser exagerados, ¿sí? Pero lo conectas directamente a la placa base de la computadora. ¿Qué quiere decir? Pues, que va a sonar como o el valor que tenga tu placa base. Si tienes una máquina de 300, 400 dólares, bueno, de por sí, ni una placa base así de consumo es tan buena como para captar un buen audio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este micrófono, ni por más caro que tengas, que te haya costado, no te va a funcionar bien, porque estás metiendo por una línea pequeñita el audio. Si conectaras este micrófono a la placa base, pues, no te va a funcionar definitivamente, porque no tiene alimentación de energía. Así de simple. Y este ni de qué hablar. Si quieres empezar, mi recomendación sería un micrófono USB conectado a máquina y ya chao. Y ya chao. Caso contrario, si ya compras un micrófono de aquello, pues, o del de acá, necesitas una interfaz de audio. Hoy en día, en relativo precio-calidad, pues, hay muchas interfaces, 80, 100 dólares, 150, que funcionan muy bien. ¿Sí? Entonces, de ahí tienes que preocuparte por la interfaz, el cable de audio, porque tampoco vas a comprar un cable de audio barato que te va a meter ruido y luego el micrófono. Entonces, como notas, hay que invertir en tres cosas. Interfaz de audio, cable, un buen cable y un micrófono. Mientras que si compras un micrófono, yo te recomendaría un USB. que el FIFA me va muy bien a mí. Hay los Yeti, ¿sí? Hay los Sennheiser, los mocos más caros. Entonces, decide tú y yo, a partir de 100 dólares compraría. O, este FIFA me costó 56 dólares, claro que no está en Ecuador, si tú puedes en tu país, chévere, y funcionan muy bien. Bueno, yo pienso que ahí estamos claros, ¿no? Es importante conocer todos estos detalles para saber que al final, cuando terminemos de hacer los capítulos de edición de Adobe Audition, saber que nuestro audio tiene que sonar al 100%. Y por qué el audio de Obermendoza o por qué el audio de José suena bien es porque hay una cadena de herramientas que nos permiten llegar a ese sonido eficaz, ese sonido efectivo. Ya verás. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de Adobe Audition. Hoy quisimos darlo en espacio a esta parte importantísima, a los micrófonos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Facebook, en YouTube, donde estamos compartiendo estos videos. Recuerda que puedes ir a overvoice.com si necesitas una voz para un proyecto. Aquí estamos. Espera que se me quite el resfrío porque ahorita estamos con la herramienta un poco abollada y ya. Seguimos entonces compartiendo. Gracias. Si atemporalmente en su momento ya has pasado muchos años y estás viendo este video, pues fue grabado ahora en el mes de septiembre del 2021. Sí, algo habrá que actualizar después.